hola cómo están vamos a hablar de mercurio retrogrado porque mercurio como todos saben es el regente del nodo norte en el signo de géminis y esta retrogradación y esta retrogradación es súper importante porque está directamente relacionada con el eclipse en el signo de géminis de sol que vamos a tener el 10 de junio entonces no es un mercurio retrogrado cualquiera mercurio retrograda tres veces al año pero esta vez se está retrogradando en el signo donde se va a producir un eclipse entonces es un momento muy importante para reflexionar para tomar una decisión importante porque lo que vamos a crear a partir de este eclipse de sol tiene mucho que ver con lo que este mercurio va a ir a buscar durante esta retrogradación entonces no es un mercurio retrogrado cualquiera yo estoy estudiando los eclipses hace varios años que investigó los eclipses y es muy rara vez que un mercurio retrograda en el signo de géminis y participe del eclipse entonces es un mercurio muy potente cuando un mercurio retrograda significa que se está acercando a la tierra desde el punto de vista de nuestra ubicación y se encuentra en el punto más cercano a la tierra y cuando se une al sol está el sol mercurio y la tierra se produce un nuevo ciclo que es uno nuevo mercurio es un nuevo tipo de pensamiento nuestra perspectiva cambia porque esa es la dualidad que tiene mercurio en el signo de géminis y puede cambiar radicalmente de perspectiva y como estamos en un signo donde además vamos a tener el eclipse hay una situación en nuestras vidas que puede dar un giro inesperado que puede dar una nueva página que podamos escribir porque después de todo estamos en el signo de géminis con el nodo norte de la evolución entonces mercurio retrogrado va a retrogradar este 29 de mayo hasta el 22 de junio y va a estar revisando temas situaciones que se han presentado conflictos y confusiones experiencias que vienen desde el 14 de mayo pero no solamente es del 14 de mayo del 2021 también va a estar revisando temas del 2020 porque en el 2020 tuvimos una venus star point en géminis en tu zona géminis y recuerda qué pasó con esa venus star point en esa zona porque tiene que ver mucho con relaciones si sigo un vínculo un compromiso con una amistad con una persona con un empleador tiene que ver con proyectos géminis tiene que ver mucho con proyectos con temas de estudios entonces venus ya hizo un trabajo previo el año pasado y este año se une con mercurio justo el día que mercurio entra en fase retrógrada entonces también para muchas personas se trata de revaluar sus relaciones de pareja para revaluar el paradigma de sus vínculos en general cómo se están relacionando en la vida desde qué lugar se están relacionando venus y mercurio se unen casi todos los años y hacen una conjunción pero rara vez se unen dos años seguido en el mismo signo el año pasado venus también se unió a mercurio en el signo de géminis y este año también lo vuelve a hacer en el momento en que mercurio dice a ver voy a echarme para atrás para reflexionar esta situación y mercurio en la mitología tuvo un hijo con venus afrodita que se llamó hermafrodita de hermes y de afrodita y hermafrodita era un ser tan bello había heredado toda la belleza de esa venus se fue a bañar a un estanque y una ninfa cayó perdidamente enamorada de hermafrodito se lanzó al agua lo abrazó y mientras se hundían en el agua la ninfa le rogó a los dioses para que los unieran los fusionaran en uno solo y hermafrodita cuando sale del agua fusionado con esta ninfa tiene los dos sexos es hombre y mujer de ahí viene el hermafroditismo entonces existen esos personajes mitológicos son reales existen personas que realmente son hermafroditas entonces los mitos son más reales de los que uno pudiera imaginar y habla de esta dualidad porque el mafrodito lanzó una maldición le pidió a mercurio y le pidió a venus que por favor todos los que se bañaran en ese estanque se fusionaran con la dualidad fueran de un solo sexo para que tuvieran los dos sexos y de ahí viene esa dualidad también de las personas que tienen una venus en el signo de géminis entonces el mafrodito representa una dualidad una contradicción al igual que los hermanos pollux y castor que son los gemelos que representan el signo y la constelación de géminis pollux y castor eran hermanos uno era mortal y el otro era inmortal y ahí tenemos la dualidad y después de que castor murió en un ataque pollux decide acompañar los seis meses en la sombra en el infierno en el mundo de plutón y seis meses después tienen permiso o derecho a vivir seis meses en el olimpo en la luz entonces también habla de la luz y la oscuridad de la dualidad pollux y castor representa una contradicción interna una dualidad una confusión a una oposición la invitación de este mercurio retrogrado en el signo de la dualidad y de la contradicción es que podamos integrar esa dualidad es que podamos hacer un híbrido como el dios hermafrodita que finalmente termina integrando esa dualidad entre el sexo femenino y el sexo masculino esa es un poco la simbólica de este mercurio que retrograda junto con venus por qué crean a ese hermafrodita con esta conjunción hay en géminis 10 de junio que va a ser el día del eclipse en ese momento el sol y la luna se van a unir en el grado 20 de géminis y en ese momento mercurio va a estar retrogradando y va a estar participando en el eclipse va a estar la tierra mercurio la luna el sol al revés no enrede entera el curio con cuadratura neptuno el sol mercurio la luna y la tierra entonces este nuevo ciclo de un mercurio que se une con el sol que significa la iluminación es un estado de iluminación cada vez que mercurio se une con el sol se produce el estado de iluminación y ahí se vuelve a repetir un mito que es el mito de prometeo y epimeteo prometeo y epimeteo eran hermanos prometeo era más reflexivo más inteligente porque reflexionaba mucho antes porque era muy previsor entonces para ser previsor reflexionaba si hago esto va a pasar esto 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 si hago lo otro va a pasar esto esto y lo otro entonces era el previsor y prometeo es el que le roba el fuego a los dioses que simboliza el conocimiento sagrado y se lo entrega a los humanos entonces cada vez que mercurio se une con el sol mientras está retrogradando se produce ese robo de un conocimiento de una información que no teníamos antes y se lo castiga por ese delito por ese robo ya sabemos que mercurio es el dios del pensamiento es el dios de los viajeros es el dios de los mercantes y es el dios de los ladrones por eso es que además en periodo de un mercurio retrogrado suelen producirse más robos se nos suelen perder las cosas desaparecen como por arte de magia nos perdemos en las carreteras los gps a veces no funcionan y te envían a otro lugar para que puedas recorrer otros caminos como estamos más distraídos se producen más accidentes de todo tipo en el vehículo en la bicicleta cuando estamos caminando etcétera porque estamos mucho más distraído con un mercurio retrogradando y además se producen todas estas caídas de las comunicaciones que el celular se apaga no responde se te cae el internet se te echó a perder la televisión tienes que cambiarlo se te echó a perder el vehículo los viajes se atrasan los planes no salen como uno los había planificado entonces todo ese tipo de eventos suceden efectivamente con un mercurio retrogrado pero es la parte más anecdótica es la parte más anecdótica y eso es cuando mercurio está en el punto más cercano a la tierra porque cuando retrograda significa que está en el punto más cercano a la tierra porque ese dios nos trae un mensaje nos trae ese fuego del olimpo que le roba a los dioses pero eso es en el momento en que hace la conjunción con el sol ahí a partir de ahí viene esa recepción de parte de nosotros hombres y mujeres de la tierra que recibimos el fuego de la parte de prometeo epimeteo en cambio que era el otro hermano gemelo de prometeo es el que actúa sin pensar sin prever y esas son las diferentes dimensiones de nuestro mercurio de cómo pensamos en la vida entonces cada vez que tenemos un mercurio retrogradando vamos a cambiar de epimeteo a prometeo esta vez nuestro querido mercurio como va a retrogradar y después se va a quedar detrás del sol y el sol va a continuar en su ruta en la carta del zodíaco mercurio va a estar detrás de ese sol en fase prometeica y lo importante de esta retrogradación es que va a ser un contacto va a estar en contacto con saturno saturno está retrogradando y saturno tiene un aspecto muy importante con mercurio porque ambos cuando hagan ese contacto van a estar retrógrados saturno le dice a mercurio no es tiempo de decidir no es tiempo de planificar para esta decisión esta nueva página que vamos a escribir y este nuevo comienzo que vamos a realizar a partir del eclipse que vamos a tener en junio qué te parece mercurio si nos inspiramos para crear y dejamos que neptuno y que júpiter en el signo de pisis nos revelen información nos revelen ideas nos revelen sueños para que los podamos canalizar para que los podamos plasmar en este proyecto que vamos a crear con este eclipse de sol en jimis mercurio va a entrar directo el 22 de junio y a partir de ahí mercurio va a tener las cosas mucho más claras en la vida hay momentos para decidir hay momentos para pensar así como hay momentos para sembrar y hay ciclos para cosechar y este no es un momento para tomar decisiones para planificar es un momento para reflexionar mercurio cuando está retrogradando tiene un gran poder que es el poder de la reminiscencia y la reminiscencia es recordar y viajar en el pasado para aprehender porque del pasado se aprende para comprender el futuro y por eso tiene esa media luna arriba de la cabeza en el símbolo de lo que representa mercurio mercurio es un mensajero y durante la retrogradación y después cuando vuelva directo va a estar en cuadratura con neptuno entonces no es un pensamiento racional geminiano es un pensamiento intuitivo vamos a reflexionar conectados con una fuente divina conectados con el pensamiento mágico conectados con símbolos porque mercurio cuando está retrogradando no solamente le roba el fuego a Zeus en el olimpo con este contacto con neptuno también le va a estar robando una información que es críptica, que es esotérica que quizás en un principio no podamos reconocer o que quizás no podamos comprender porque es el lenguaje simbólico cuando tenemos un contacto entre mercurio y neptuno mercurio se convierte en un profeta y empieza a comunicar con todo el lenguaje simbólico que representa neptuno entonces ahí va a venir una inspiración divina de un plano muy sutil que nos va a permitir inspirarnos si queremos utilizar esa cuadratura realmente en toda su potencia porque es un aspecto maravillosamente mágico vamos a tener incluso imágenes del futuro porque neptuno representa también los sueños del futuro la previsión y la profecía si utilizamos mal esta cuadratura vamos a estar súper distraídos y de hecho con este mercurio que va a estar retrogradando en el signo de la ambivalencia van a haber momentos en que vamos a estar idos contemplativos distraídos confundidos vamos a estar en el caos es un viaje un mercurio retrogradando un viaje neptuniano es el hobbit un viaje inesperado permítanse perderse para inspirarse y permitan ir a buscar esas claves mágicas que pueden llegar a través de señales del universo muchos van a estar recibiendo señales del universo que en un principio pueden ser sutiles tan sutiles que pasen de forma desapercibida que se te repitan los mismos números que escuches la misma canción que sientas voces que estés leyendo la misma palabra en los libros en los textos es los mensajes que recibas y esa palabra te resuena como un eco por dentro ahí vas a estar recibiendo esas señales que está tratando de enviar Neptuno a través del gran mensajero de los dioses que es Mercurio entonces es un momento realmente para inspirarse para soñar y después de haber hecho ese viaje a ese imaginario que representa Neptuno inspirarse y plasmar toda aquella experiencia extrasensorial que habremos vivido a través de sueños a través de ilusiones para crear algo potente algo potente con este eclipse porque ese trígono que le va a estar haciendo Saturno a Mercurio es para que podamos concretar cuando ese Saturno se ponga directo esa idea inspirada que va a tener Mercurio entonces es un contacto poderosísimo el de Saturno a Mercurio porque este eclipse habla mucho de poder plasmar en la realidad aquello que es muy imaginario con ese viaje de Mercurio en contacto con Neptuno es el realismo mágico es el realismo mágico entonces nuestra realidad o la que vamos a crear va a estar teñida de mucho mito de mucha magia donde no sabremos qué es verdad y qué es lo que no es verdad porque esa es una de las características de los mitos hay mucha verdad en un mito pero también hay mucho de lo que no es verdad y nunca se sabe qué es lo verdadero de lo que no lo es y por eso es mágico por eso es el realismo mágico y Mercurio en el signo de Géminis junto con este eclipse va a estar creando una nueva mitología una nueva mitología en nuestras vidas personales y a nivel colectivo se viene algo grande muy grande pero lo vamos a hablar en el eclipse de Géminis que vamos a tener el 10 de junio porque hay muchas cosas que les quiero decir respecto a ese eclipse pero quiero que se concentren en este periodo de un Mercurio retrogradando porque es este pequeño hobbit que nos va a acompañar en este viaje inesperado lleno de magia lleno de elfos lleno de aventuras y permitirnos ir a esos lugares sin expectativa simplemente para ver que existen otras posibilidades y otras alternativas en nuestras vidas y por eso Mercurio hace que nos perdamos durante este periodo de retrogradación para poder llegar a esos lugares que de otra manera no podríamos llegar si no nos hubiésemos perdido para encontrarse hay que perderse ese es el mejor punto de partida hay unos días que van a ser extremadamente mágicos y que se los quiero señalar para que puedan aprovechar este viaje del hobbit que todos vamos a hacer con este Mercurio retrogradando del 3 al 7 de junio Mercurio va a estar haciendo una cuadratura con Neptuno para que es buena esta cuadratura y para que no lo es para que aprovechen realmente este contacto como vamos a estar tan distraídos inspirados motivados poéticos con la vida filosofando de manera muy romántica con ese Mercurio y ese Neptuno todos los retiros espirituales las meditaciones las conexiones con el Mindfulness con la hipnosis con las terapias holísticas con la decodificación de códigos secretos la geometría sagrada el Aicheng las runas los viajes sutiles y astrales van a estar favorecidos y la otra fecha va a ser del 5 de julio al 7 de julio que también es la otra fecha donde este Mercurio va a estar haciendo la cuadratura con Neptuno y muchos van a estar recibiendo símbolos ojo porque Mercurio con Neptuno comunica a través de símbolos entonces busquen el significado de esos símbolos como durante esa fecha la mente va a estar en otra dimensión esos días tengan cuidado al manejar al caminar porque vamos a estar muy distraídos nuestra mente va a estar en la estratosfera y más allá no son días tampoco para tomar decisiones porque vamos a estar con la conciencia alterada no son días para afirmar porque quizás no vamos a leer y no vamos a entender o se nos va a pasar por alto una cláusula entonces como les digo hay días que se aprovechan para ciertas cosas y otros días para no hacerlas y es un momento para relajarse para escribir hacer escritura automática para escuchar música y volar con la imaginación y caminar sobre un arcoiris caminar sobre un arcoiris de colores que reverbera en tu interior para buscar esa piedra filosofal de este nuevo sentido que queremos encontrarla la vida porque ese es el eje Géminis Sagitario descubrir un nuevo sentido de vida explorar un nuevo sentido de vida partir a la aventura entonces recuerden el 3 al 7 de junio y del 5 al 7 de julio días mágicos días mágicos en los que quizás muchos van a estar recibiendo algún tipo de señal por dónde tienen que ir dónde tienen que dejarse guiar con el corazón y con la mente intuitiva con ese mercurio y ese natura para que aprovechen este viaje al mundo fascinante de Tolkien nos vemos en un próximo video un beso bye bye un beso un beso un beso